Este de aquí es de los portales Claro, hasta acá yo llegué en el mapa ¿De frente, no? Sí Ah, ya, ya Ya va, claro Ya está lleno Ya está lleno Ya está lleno Ya está lleno Ya es el edificio de México Ahí está Ahí está Está lleno Acá se ve a casa de las rocas Ahí está lleno La de las rocas Ya que se va probando Acá hay un poco El mar O Acá hay un poco El tren que lo van a enular Las callerías vienen por acá, sí, más o menos Las callerías vienen por acá, sí, más o menos Las callerías vienen por acá Pero antes había unas así Hoy vienen unas tremendas Las vienen poniendo Las más o menos calculan a diciembre Tenerlas ya acá Y aquí, anteriormente a eso Está proyectado pista acá y pista acá No, pista así, cual ciudad Que tenemos allá Y acá el cementerio Esto es de unos 100 metros Y ahí nomás estamos Celebramos una cuadra, dos cuadras Tenerlas, dos, tres, tres cuadras Y que no hay más Tenemos una, dos, tres, tres, siete, diez Estos de acá son dueños de los, de los estes Estos son dueños de los proyectarios de acá Los que vienen por acá Sí, vienen por acá, sí Pero acá, siempre Este de acá me está vendiendo Pero no tiene problemas Siempre, siempre Estos son dueños de acá De donde nos van a desfaxar El señor ya le da Y no le gusta meterse Y hay que usar Y vayan a pegar los pobres hombres Acá, acá Aquí, después de aquí Este es de cremaciones, ¿no? No, sí Ah, este es de cremaciones, claro Este es de Camposanto Y acá hay una casa con un negocio de reciclayos Que es tremendo carterón Y acá se ven que están construyendo Allá se ve, es un cuadrado Y ahí, tres, cuatro cuadras Estos son los lácteos Vamos a entrar para que lo vean No, estos son los lácteos Esto, donde está, estas dos hileras Aquí es un camino O sea, que este camino de acá Ya aparece Y esta es la construcción De aquí, la quinta Esta es la quinta Y la casa que está ahí